Esas ratas, como hay muchas, que abusan de los niños inocentes, abusan de los niños inocentes, a las niñas mías, y no solamente eso, no se sabe cuántas esas ratas en este pueblo ha acabado mentalmente, emocionalmente, 13 años. ¿Cómo está su boca? Nosotros no estábamos en tanto de nada de eso porque fue todo engañado por esas ratas. ¿Él va a su casa? ¿Él dijo que era su madre? ¿Él dijo que era su madre? Nosotros no estábamos en tanto de eso. Él la manipulaba. Él manipulaba mentalmente. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué tú tienes para decir? Yo no soy el novio de ella. ¿Cómo fue? ¿Tú eres el novio de ella? No, yo no la violé, no. ¿Qué edad tiene ella? ¿Ella qué edad tiene? ¿Y tú qué edad tienes? ¿Qué hizo la justicia contigo hoy? ¿Te impusieron prisión? Se le impuso tres meses de prisión preventiva a un joven de nombre Noel, tomando en cuenta que los elementos de prueba eran suficientes y que constituía un peligro tanto para la víctima como para la sociedad, toda vez que se trató de una violación con una menor de 13 años de edad. La juez le impuso tres meses como prisión preventiva y tres meses para concluir la investigación. Esperemos que en el juicio de fondo este ciudadano sea condenado ejemplarmente. ¿Dónde hará cumplir esta prisión preventiva? En el centro de Vistel Valle.